Hoy hemos comprobado que el crimen organizado es una amenaza permanente. De no haber sido por esta acción patriótica, quién sabe qué hubiera sido de México y de los mexicanos. El cargo de Presidente de la República, que el pueblo me ha conferido. ¡Fuera de uno, fuera de dos, fuera de tres! ¡Fuera 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 de tres Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!